Ahora en México, Trick Stick. A prisa o despacio no puedes jugar, es Trick Stick, Trick Stick, Trick Stick. Moviendo suavemente y deslizando, inventa trucos con Trick Stick. Bonitos juegos lograrás, si te picas arriba. Gira hacia arriba, gira hacia abajo, por todos lados gira tu Trick Stick. El increíble Trick Stick, de venta en todas las tiendas y almacenes de prestigio del país. Pide el tuyo. ¡Gracias!